Y entonces, Mike, el más pro del mundo, se acerca a la línea de motos ¡Se la pasa el último rato! ¡Rato, se sube al árbol y te la lanzo por los aires! ¡El guardaveta está preparado! ¡Oye, pesados! ¡Oye, oye! ¡No te da la directora! ¡Oye! ¡Basta ya, con la pelotita! ¡Ya, venid ya! Con la pelotita todo el día molestando a los niños estos ¡Pero es que estamos en el parque, señores! ¡Estamos jugando! ¡Shh! ¡Estáis molestando a todos los vecinos! ¡Me llevo la pelota, pues mira! ¡Hala, adiós! ¡No me... Mike! ¡Se ha llevado nuestro balón, le hija a su madre! ¡Pero por qué la hablas! ¡Me veía a los niños, está todos los días pesados! ¿No has escuchado que si te ve en su camino entonces te pilla manía y te va a suspender todo el ser? ¡No lo sé! ¡Es la directora de la escuela! ¡Pero a ver! ¡No podemos quedarnos y nuestro balón! ¿Sabes qué me costó un pastizal? ¡Estaba firmado por el mismísimo Michael Jordan! ¡¿En serio?! ¡Es mentira! ¡Pero es que molaría que fuera así! ¡Pues da igual! ¡Yo quiero la pelota! ¡Es momento de la venganza! ¡Vale, me gusta el plan! ¡Vamos a poner la ventana y vamos a ver dónde ha dejado el balón! ¡Y así podemos robarlo de una vez! ¡Vamos a venganos poniéndole caca en su comida! ¡Tengo ganas de plantar un pino! ¡Venga, mira, mira esto! ¡Es que los dichos son reales! ¡Guarda cadáveres! ¡No sé qué es esto! ¡Es una cabeza! ¡Este me suena a mí y no era aquel repetidor que iba contigo a clase! ¡No, no, no! ¡No lo es! ¡Se sentaba a fondo de clase! ¡Aquí está la rectora! ¡Aquí está! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Ahí, le pongo unos cereales para comer! ¡Que no te vea, que no te veo! ¡No espérame! ¡Ay, ha cerrado el cimbre! ¡Tengo subido! ¡Ok, han dejado! ¡Corre ahora, ahora! ¡Es el momento, es el momento! ¡En todo el centro está ahí el balón y unos cereales! ¡Recuerda lo de echar caca! ¡Igual corre! ¡Pilla una piedra! ¡Rompe las ventanas! ¡Rompe la ventana! ¡No, no, no! ¡Me brinca! ¡Me brinca! ¡Me brinca! ¡Me brinca! ¡Vamos a entrar por otro lado! ¡Vamos a entrar de una forma segura! Ahora, sígueme Eh... Podemos utilizar la misma arquitectura de la casa para poder subir Por aquí ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ah! ¡Viene su...! ¡Aquí mi...! ¡Ay! ¡No, ahora entiendo! ¿Por qué sospechiste el cimbre? ¡Hay que saltar al árbol! ¡Salta al árbol! ¡Salta al árbol! ¡Salta al árbol! ¡Voy, voy, voy! ¡Con cuidado! ¡Ahí estoy! Y ahora nos subimos al... Al este y subimos... Y nos vamos al... ¡Y ahora como bajo del árbol! ¡Ratón, estoy atrapado! ¡Cállate! ¡Justo! ¡Vay, bye! Ok, podemos irnos... Podemos irnos hacia su balcón ¡Es un genio, Raptor! ¡Ahora puedo cagarle en la chimenea! ¡Y no se va a enterar de dónde viene el olor! ¡No, amigo, detente! ¡Vamos a ponerle...! ¡No, mire, Raptor! ¡Que estoy haciendo mis intimidades! ¡No, mire, pero hay que bajar por este lado! ¡Hay que... ¡Hay que venir por aquí! ¡Ratón! ¡Un segundito! ¡Que está llamando la tortuga! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Dente, que estoy hombre! ¡Ya estoy! ¡Para aquí, por el balcón! ¡Estoy acá! ¡De este lado! ¡Por aquí! ¡Sí, por aquí! ¡Necesito papel, Raptor! ¡Pues sacúdete! ¡No sé cómo lo hacen los perros! ¡No, no! ¡Es cuando nos duchamos! ¡Oh, mira! ¡Genial, en su almohada! ¡Eres un genio, Raptor! ¡Detente! ¡Detente, por favor! ¡Detente, por favor! ¡Estamos en saludación! ¿Qué es esto? ¡Este es el piso de arriba! ¡Este sitio no es turbio! ¿No sabes las leyendas que dicen de que encierra a niños de la escuela? ¡Hay un niño que desapareció y todo el mundo dice que es la bruja, que es la misma directora. ¡Mira este lugar! ¡Mira que hay velas ahí! ¡Parece un lugar satánico, amigos! ¡Que a lo mejor de verdad está por aquí el niño encerrado! ¡¿Te imaginas?! ¡No creo que esté aquí el niño encerrado! ¡Yo creo que ya está muerto! ¡Si les he presionado varios meses, vai! Lo que tenemos que tener cuidado es que... Eh, preparo las cositas de la clase por aquí... ¡Sí, sí, sí, sí! Voy dejándome... ¡¿Qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí?! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Muy bien! Era más seguro romper las ventanas. Es que... ¡Estás loco! ¡Ugh! Es cuando era joven. Era igual de fea que... Y verdad, no ha cambiado absolutamente nada. ¡Aquí está! ¡El balón, cagaro, el balón! Yo... Yo me encaro de colocarle sal al... 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 a este video, toma. Toma. Le coloco un poco... Solo sale. Espera, que voy a la chimenea. Se me ocurre algo más divertido. ¿Vas a colocarle qué? Una cosa que deje en la chimenea. ¡No, no, no! Ven, vamos, vamos a partir de aquí. ¡Uy! Había una puerta por detrás. ¿Es en serio? ¿Pudimos haber entrado todo momento por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué podemos... Es que no te voy a hacer caso. ¡Qué, qué, 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 no fastidies! ¡Hay que esconderse, hay que esconderse! ¡Mira esto! ¡Mira eso! ¡Mira lo que hay por ahí! ¡Esto puede ser lo del niño! ¡Uy, qué hambre me ha dado! Voy a terminar... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sala aquí, sal de aquí! ¡Corre! Pero, pero, pero... Ahí hay un misterio muy misterioso. Tenemos que investigarlo. Ahora que... Seguro que ahí está el... El alumno desaparecido. Le puse bastante sal a la comida, así que seguramente le va a sentar mal. ¡Un momento! ¡Venganza! ¡Se está muriendo! ¡A ver, no lo quiero matar tampoco! ¡Qué asco! ¡Esto está salado! ¡Esto está salado! ¡Qué asco! ¡Tiene que entrar! ¡Está vomitando, acaso! Ok, tenemos que ver la forma de entrar a este corto, Mike. Y tenemos que hacerle más bromas. Hay que vengarnos a lo fuerte. ¿Cómo hacemos? Mira, parece que el vestido azul es bastante importante. Igual podríamos rompérselo. ¡Cuidado! ¿Eh? ¿Dónde está su vestido azul? ¿En su habitación? Seguramente en su habitación. Hay que subir nuevamente las escaleras. ¿Dónde se ha ido? ¿La has visto? Se ha subido, ha subido. Vale, vale. Vamos a intentar ver qué ha sido. Se ha movido. ¡Todo sea por vengarnos! Obviamente. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué tiene morigotes para pegarle a niños? Estos son como morigotes de niños, amigo. Es para practicar. Voy a buscar aquí en mi libro. Igual porque después que le destrozamos el vestido no volverá a molestar a nadie. Se va a quedar traumada de por vida. Está en la librería. Come, 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 come. Así. Agarra un poquito de este. Aquí está el vestido azul. Tú tienes que rompérselo, amigo. ¡Claro que sí! ¡Lo cago! ¡Ya! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Destofado! Amigo, lo has hecho de maravilla. Ahora hay que largar. Me voy a cambiar de ropa porque esta que tengo es demasiado incómoda. ¡Pero metela! 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 ¡No voy a ir aquí! ¡Va a ir aquí, niñazos! ¡Va a suspendernos! ¡No! 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 Niñazos venid aquí. ¡Os voy a reventar! ¡Eeeeh! ¡ maravilla! ¡Ah! ¡Siéntate! Aquí no nos pueden hacer nada. ¡Hola! ¿Dónde está la profesora? ¿Se ha ido? ¡Se ha quedado! ¡Es la Fernanda! ¡Está, está en ti! ¡Hola, profe! ¿Cómo está? ¿Se ha ido la directora? ¡Sí, sí! ¡Ahí estéis escondidos cuando salgáis os vais a enterar! ¡No! No hemos sido nosotros. ¿Qué ha pasado, directora? ¿Algún problema tenido? Estábamos aquí todo el rato viendo esta flor. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene usted, señora directora? Me habéis echado sal en la comida. ¿Qué? Me habéis quitado la pelota. Y me habéis roto mi vestido favorito. Menos mal que no ha olido la... ¿Tú tienes una pelota, acaso, Mike? Yo no tengo nada. No, yo no tengo ninguna pelota. Están totalmente limpias. No tenemos... No tienes pruebas para cosernos de eso. Mira, Raptor, toma. No tengo ninguna pelota. Mira la pelota, está aquí. Esa es una nueva que nos compramos, porque usted nos quitó la otra. A ver si que nos la devuelve de una vez, ¿oíste? Sí, devuélvenosla. Bueno, bueno. Me quedo con vuestras caras, muchachitos. No, la mía no se da la suya. Adiós. No, ahora me vas a suspender. Ya me vas a trolino la bronca. No, no, no. Ahora hay que vengarnos aún más fuerte para que se olvide de nuestras caras. Porque hay que romper el televisor. ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Y tenemos que seguir investigando, porque a lo mejor tiene un niño secuestrado y entonces la policía la detiene. Y ya no puede suspendernos. Vamos. Hay que destrozarle la vida. Tú también quieres carácterle la vida. Yo solo quiero molestarlo un poco, ¿sabes? No, no, no. Es ella o nosotros, Raptor. Tenemos que arruinarle la vida. Hay que subir por la misma escalera de hace rato. Es la única forma de poder entrar. De hecho, a lo mejor podemos fingirse en nosotros niños secuestrados y que la detengan. ¿Fingirse en niños secuestrados? ¿Cómo es eso posible? Pues para que la detengan y así nunca podrás... Hay que arruinarle la vida. Vamos, vamos, Raptor. Hay que tener cuidado de que no nos secuestre a nosotros. Y destruir... El objetivo es lo siguiente. Descubrir cómo entrar a la habitación secreta. Que podemos igual entrar por arriba. Si la puerta... Necesitamos una llave. No hay llave. No creo que hay llave. Entonces, por arriba, sí. A lo mejor tiene un balcón. Por aquí. ¿Dónde estaba? Mira, creo que estaba justo de esta habitación. May. Encuentra aquí. Baja, baja. Encuentra aquí. Encuentra un lugar para poder bajar. Debe haber alguna forma de bajar. Debajo de las alfombras, Raptor. ¡Oy! ¡A la primera! ¡Soy un genio! Y a la segunda también. Aquí tenemos que bajar, pero tenemos que regresar primero por el televisor. Romperlo. Y que ella se... Ah, claro, claro. Y también la plancha. A ver, aquí en la cocina una hamburguesita bien hecha para mí. Está en la cocina. Me la voy a comer. Tiene que volver a hacer todo. ¡Qué rica! Tiene que volver a hacer su cocina porque le hemos jodido lo otro. Mira, tienes escobas de brujas. ¡No sabía! Rópele. ¡Rópele, rópele, rópele! ¡Venganza! Está muy duro. Ya lo sé. Es un televisor antiguo que esperas de ella. Es hora de vieja. No es nada más. Empújalo. Ayúdame a empujarlo. Lo tiramos fuera. ¡Aaah! ¡Empuja un poco más, ratón! ¡Espérate, creo que te vas a romper, en general! ¡Lo vas a romper! ¡Espérate! ¡NiDios, asco! ¡Ay! ¡Córe, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sigue! ¡La tasca con la pesa de la plancha! Ya estoy, esta no puede pasar. ¡Ha asaltado! ¡Venid aquí! ¡Sube, sube! Es muy vieja, no podrán hacer eso, ¿no? ¡No podrán hacer parkour! ¡No podrán hacer parkour! ¡Es muy anciana! ¡Corre, corre! ¡La habitación sospechosa! ¡La habitación sospechosa! ¡Ya está! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Vamos rápido! ¡Va a ir! ¡Entra de una vez! ¡Vay, voy, voy! Perfecto, le digo, saltamos... ¡Qué miedo! ¡Se cae en una bruja malvada! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto, amigo? Mira... Hay, hay, hay una... Este me recuerda al niño gordito de tercero, el que se sentaba alante y se sacaba mocos. ¿Recuerdas que habían desaparecido tres niños de esa ciudad? ¿Podrían ser estos tres niños los espantapájaros? Y mira, tienen dos para nosotros, amigo. ¡No! ¡Oh, no! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Qué hacéis aquí? ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¿Qué es esto? ¡No podemos salir! ¡Estamos atrapados! ¡May! ¡Ayúdanos! ¡Ajúdanos! ¡No vais a poder salir de aquí! ¡Quiero que sepas que te vamos a acusar con la policía! ¡Y te vamos a decir que eres una asesina! ¡Tranquilos, tranquilos, chicos! ¡Tranquilos! ¿Cómo que matas...? ¿Todo esto es decoración de Halloween? ¡¿Qué decoración de Halloween?! ¡Velas, balos de bruja! ¿Esto qué es? ¡Dime qué es esto! ¡Es un muñeco! ¡Es un muñeco! ¡Puedes tocarlo! ¡No es de plástico! ¡No es falso! ¡Claro! ¡Porque yo aquí doy clases de anatomía! ¡Pues veo los músculos, los huesos! ¡Dónde está todo hueso! ¡En su sitio! ¡Claro! 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 Y esto de aquí, esto parece un lugar satánico Mira, tienes una calavera con una vela Esto es 100% Pero porque me gusta la decoración de Halloween, como ya te he dicho Mira, es más, aquí tengo un montón de cosas de Halloween Mira, mira, mira Calabazas ¿Y qué hay aquí? Bolsos de calamelo Claro, claro, claro A lo mejor leemos juzgantes de tiempo, Raptor Es que las apariencias a veces se engañan Es que tiene que costa admitirlo Y vosotros tenéis que ser más responsables No os podéis meter en la casa de los demás sin permiso Está bien, pero es que no es nuestra culpa Usted primero nos llevó nuestro balón Y era muy agresivo y además escondía estas cosas ¿Por qué esconde esto? Si le gusta el Halloween debería decorar su casa con Halloween A todo el mundo le gusta el Halloween también Esas son cosas mías Venga, idos de mi casa, no pasa nada, os perdono la vida Vámonos aquí de una vez Digo, os perdono La verdad es que tiene razón He aprendido una gran lección No hay que intentar arruinarle la vida a una vieja Solo porque te robe la pelota Es verdad Y lo disculpamos por su vestido, eh Adiós Sí, venga Adiós Sí, cariño, adiós Bailer, quedémonos aquí Hemos sobrevivido esto de aquí Madre mía, menos mal que no me han pillado esta sala de aquí Porque si la llegan a encontrar Hubieran encontrado los cadáveres de los niños que maté en el colegio Este de aquí lo hice hace un mes Y estas dos nuevas son para los niños Y han roto mi traje azul Se van a enterar, bien enterados Aaaaa Liberio Y esto es lo que se sacó Queros mis comentarios Has perdido Es decir, mal de marido Esto es lo que hay Pero no mi ha pedido Qu microscopic Pero no te ha ganado te Ve lift a los para antes de las cosas que me lie